Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver cómo podemos modificar el dato de la tabla. Bueno, aquí puse mal. Es decir, me voy aquí a pgm4, aquí tengo la tabla, la voy a volver a refrescar, vemos que tenemos ocho filas. ¿Qué tal si yo quiero modificar una de las filas? Vamos a suponer que yo quiero modificar aquí en la fila 1 de nombre, yo quiero ponerle otro nombre, vamos a suponer que me equivoqué y no era Juan Ramírez, que era Juan García, vamos a suponer que yo le quiero cambiar el dato ese. Entonces lo que vamos a hacer es, con el mismo método que ya utilizamos en el video anterior, execute update, pues simplemente aquí ponemos en comillas dobles, update, clientes, es decir, de la tabla clientes, y aquí set. Ponemos el nombre de la columna que queremos que sea modificada el dato. Ponemos, bueno, aquí le voy a, vamos a suponer que es Juan García, como habíamos dicho, Juan García, quiere decir que yo quiero poner Juan García. Where, es decir, donde cliente id es igual a uno, quiere decir que donde el cliente id es igual a uno, en la columna nombre cliente yo quiero poner Juan García. Entonces, y después de esto, pues ejecuto, y ya al momento de refrescar allá en pgm4, ya me debe de aparecer el nombre modificado. Bueno, no se ha podido realizar la conexión. No se ha podido, porque era de esta manera, quité el otro pgm4 que tenía, entonces nuevamente ejecuto el programa, y ya con esto ya no me debe de marcar ningún error. La conexión ha sido realizada con éxito, por lo tanto, pues esto fue lo que puse. Ahora lo que voy a hacer es refrescar acá. Tenemos aquí la tabla. Recuerden que se va a modificar la fila del cliente con id1 en la columna nombre y en bajo cliente. Entonces refrescamos y en vez de poner, aparecer Juan Ramírez, va a aparecer Juan García. Vemos que esto se fue hasta acá, hasta abajo. Entonces en la columna cliente id1 modificamos, en vez de Juan Ramírez, pues pusimos Juan García. Y pues vamos a suponer que ahora yo quiero modificar, nuevamente, vamos a suponer que no era Juan García, que era Juan González. Pues simplemente, pues le cambio. Entonces dice aquí que se va a modificar de la tabla clientes, la columna nombre y en bajo clientes, en donde la id es igual a 1, vamos a poner Juan González. Entonces nuevamente. Y ya con esto, refrescamos nuevamente. Y vemos que se ha modificado la columna nombre y en bajo cliente, en la fila donde el id de cliente es 1. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos eliminar un dato.